Eres principio y fin Dios creador del universo Tus manos tomarán el control Estamos fiel en ti Eres proveedor Dios tú puedes sanar con tu aliento Todo puedes hacer Eres rey Sobre todos Jehová Tú nos sostendrás Si tú estás Nada nos hace falta Jehová Ven de cien de aquí Si tú estás Nada nos hace falta Eres proveedor Dios tú puedes sanar con tu aliento Todo puedes hacer Eres rey Sobre todo Dios Jehová Tú nos sostendrás Si tú estás Nada nos hace falta Jehová Ven de cien de aquí Si tú estás Nada nos hace falta Jehová Tú nos sostendrás Si tú estás Nada nos hace falta Jehová Ven de cien de aquí Si tú estás Nada nos hace falta Cantemos Oh, oh, oh Oh, 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 oh Evagiré el principio y fin Si tú estás, nada nos hace falta Eres siempre fiel, grande es tu poder Si tú estás, nada nos hace falta Eres siempre fiel, grande es tu poder Si tú estás, nada nos hace falta Jehová, tú nos sostendrás Si tú estás, nada nos hace falta Tú nos sostendrás Si tú estás, nada nos hace falta Jehová, ven, desciende aquí Si tú estás, nada nos hace falta Nada me paga Ah, 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 ah Amén.